suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú pues bien dani olmo apunta al 20 el de tarraza se quedaría con la camiseta que ha dejado libre sergi roberto dani olmo será anunciado este viernes de forma oficial como nuevo futbolista del barça pasó revisión el miércoles y será presentado si no hay cambio de planes este viernes 10 años después de abandonar el club rumbo a croacia regresa por la puerta grande y tras haberse convertido en uno de los grandes futbolistas a nivel continental su triunfo en la pasada eurocopa con la selección española sólo hizo confirmarlo el jugador está pendiente ya sólo de firmar su nuevo contrato que le atará al barça por seis temporadas hasta el 30 de junio de 2030 entre los muchos temas que ya ha tratado con el club está por supuesto el del dorsal aunque no está confirmado al 100% todo apunta a que el número elegido por dani olmo es el 20 sorprende la elección porque es un dorsal que nunca antes ha lucido a lo largo de su carrera tanto a nivel de fútbol base como a nivel profesional adiós al capitán esta decisión por otro lado confirmaría el adiós definitivo de sergi roberto propietario del 20 hasta que acabó contrato el pasado 30 de junio y dejó libre su dorsal futbolista y club tienen claro que sus caminos se separan y por tanto no existe ningún problema para que olmo honre la camiseta lucida por quien fue primer capitán de la plantilla blaugrana el 20 además es uno de los números que aún queda libre dentro de los 25 inscritos como jugadores del primer equipo que permite la liga como también está libre el 10 mientras sans sufati no se ha inscrito si es que acaba formando parte de la plantilla una vez se recupere de la lesión que le impidió ir a la gira por eeuu pues bien danio olmo es un brutal fichaje pero no tanto la operación seguimos con la actualidad de nuestro barcelona nuestro próximo rival del camper el mónaco va por todas a por mi café vamos a por ello pues bien el mónaco podría llevarse un central del barça el rival en el camper está interesado en un jugador del primer equipo el as mónaco visitará barcelona para jugar el lunes 12 el trofeo joan gamper a las 20 horas el último partido de pretemporada para ambos equipos y que además servirá como cada año para presentar a la afición del barça los jugadores de la nueva temporada con las llegadas aún pueden confirmar como la de nico williams y las salidas que se tienen que producir por el overbooking en can barça el mónaco podría salir de barcelona con un jugador nuevo central para francia el club monegasco estaría interesado en un defensa central del barça mi café según indica un periodista conocido nacional el mónaco está muy interesado en fichar al senegalés del barça y ya habría realizado los primeros contactos para llevar a cabo su incorporación falle llegó a salir dirección al porto en este verano aunque al final la operación no salió hacia adelante el defensa gusta en el país francés ya que previamente el niza se interesó en fai flick cuenta con muchos centrales ahora mismo araujo lesionado íñigo christensen kundé cubarsí eric garcía falle y lenglet son los jugadores que comparten posición en el eje de la defensa y lo más probable es que algunos salgan en este mes de agosto falle tiene números de ser uno de los futbolistas vendidos para hacer caja y vaciar la posición flick lo puso en diferentes demarcaciones durante la gira americana primero fue central zurdo su posición natural mientras que ante el milán lo alineó de lateral zurdo demarcación en la que sólo ha jugado algunos minutos con la selección de senegal y el barça atletic reunión en barcelona es muy probable que alguien de la directiva del as mónaco se desplace a barcelona para ver el bengamper en luis con pines si así es se podría producir alguna reunión con los representantes de ambos clubes para concretar la operación y tratar de ajustar un precio de salida para falle el porto no pudo llegar a los 15 millones que exigía el barça así que lo más probable es que el club azulgrana deje salir a falle si el mónaco está dispuesto a pagar una cantidad similar a la que pidió el conjunto luso por su parte el barça tiene el futuro de falle atado si quiere ya que tiene contrato hasta 2027 con su entidad espero y deseo que deco no regale a este chaval a los franceses y ahora sigamos con el temazo principal última hora confirmado estos son los descartes de hans y flick para esta temporada obviamente algunos van a salir seguro y otros pues dependen de muchos factores las ofertas que va a recibir el club por ellos etcétera vamos a por ello pues bien sus jugadores son eric garcía y digo martínez julián aragujo el lateral mexicano álex valle el otro lateral en este caso canterano en mi opinión ha cuajado una buena gira americana con el barça como no que le molde inglés héctor fort el otro lateral canterano mi café atentos al futuro de mi café el rival del barça en el camper el mónaco está muy interesado en el fichaje del defensa senegalés pablo torre también atentos a pablo torre en mi opinión también ha cuajado una muy buena gira americana con el barça pero su futuro está abierto y si hay una buena oferta pues lo más seguro es que salga vendido o cedido y el caigundo van atentos segundo van que ya está en turquía algunos dicen que se fue de vacaciones y otras informaciones pues apuntan que está negociando con varios clubs de su país de origen el brasileño rafinha ojito a rafinha varios clubs de arabia saudi están dispuestos a pagar por él hasta 120 millones de euros yo con este precio lo vendo vamos con los ojos cerrados al sufati atentos al futuro también de ansu el sevilla está muy interesado en tenerlo cedido con opción de compra obligatoria vito roque también atentos a vito roque lo más seguro es que salga cedido o traspasado el lazio también está muy interesado el delantero brasileño en mi opinión pues no ha tenido muchas oportunidades y la gestión ha sido horrible con este chaval totalmente injusta y por último y aquí el verdadero bombazo uno de los bombazos de los traspasos frinky de jong el manchester united ha vuelto a la carga por el centro campista holandés su compatriota eric tenhag entrenador del manchester united lo sigue teniendo entre ceja y ceja yo vamos yo lo vendo sin pensar frinky tiene que salir sí o sí del barça por muchas razones por su ficha vergonzosa astronómica y naturalmente por rendimiento mediocre que ha tenido en estos años en nuestro querido barça referente al caso de farran torres es un caso expediente x algunas informaciones apuntan que el club lo quiere traspasar hans y flick tampoco aclara su situación lo que pasa que él se niega rotundamente a salir es más algunas fuentes cercanas al club aseguran que sus agentes han llegado a amenazar al club le han dicho textualmente a la cúpula del barça que si quieren que se vayan que le paguen todos los años que le quedan de contrato en el barça la verdad es que el fichaje de ferrán torres para mí es una de las peores operaciones de la historia del barcelona vergonzoso pues bien esperemos que eco esta vez sepa gestionar bien estas salidas porque van a ser fundamentales para el fair play financiero estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos